bienvenidos al mundo de tapión bueno como todavía estamos de luto por el señor akira toriyama en su honor y por última vez vamos a pegarle a su país así que empecemos una vez bueno no sé por qué presiento que estos japoneses desgresiones bueno menos akira por supuesto me van a hacer seguramente un clásico pro 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 capión y la concha bueno ya sabes espérame hasta que haga los ataques y bueno ya está espero yo ser esta vez el que le meta el dodon pan al tipo este bueno a ver acá voy a sacar mi maca cosanpo en forma de matamosca porque hay una mosca obviamente que me está jodiendo la vida oye me parece o ese luche me hizo triple crítico en esta cosa de acá bueno pues no sé cosas de la vida y para variar este infeliz este como se llama laica no me hizo ni un solo turno extra perdón no me hizo ni un solo cochino revenge bueno creo que acá debemos hacer esto ya que como laica se cura solito hacemos esto y se muere verdad es un luche en algo tan que curiosamente a ver será que esto lo puede estudiar no les tú ni en nada y este imbécil de laica no sabe hacer ni un solo cochino revenge que le pasa hasta ahora ya a ver o no sé si debí enfocarme en esta tipa puesto que como es la bomba daño puro en sí en cierta forma ignora los elementos no laica se le está pasando ahí mirando y nada más porque demonios no quieres hacer un cochino revenge bueno ya está pasamos a la siguiente carajo bueno ya está a ver aquí bueno pues hacemos un ping ping y un pan pan se muere el tipo este ahora se muere el gordo este y la batalla acabó pasamos a la siguiente mosca de mierda dónde estás ya te puedes morir desgraciada ok ahora pasamos a la tercera batalla aquí te voy a ser sincero así como esta mosca que me está jodiendo algo me dice que esta molly va a ser que sea de que saque triple glancing y ahí sí que puede estar muy pero muy jodido verdad yo creo que mínimo uno se muere y ojalá que sea el tipo de acá con suerte hacemos puros críticos menos mal a ver seguimos aquí esto pues sería un copper bulldozer supuestamente sencillo aunque metió ese skill que no quería porque me hace perder el tiempo acierto verdad acá está el mono de viento y no está el tipo este creo que cometí un error si más o menos menos mal que no están sincronizados porque si el tipo este demonios decía que si el mono era más rápido que laica pues obviamente me podría hacer un rompe defensa y laica seguramente me guanchoteaba pero en este punto ya sabes qué es lo que va a pasar no obviamente que laica de hecho no debería no podría solearme así que yo creo que si pasamos a la siguiente creo yo es más ahora que lo veo creo que ese laica no tenía casi nada de tasa porque me falló varios críticos bueno aquí esta defensa en cierta forma no tiene ningún sentido puesto que no tiene daño como tal ni siquiera tiene rompe defensa pero a quien debería matar antes bueno pues será la calla que en cierta forma él me perjudica al tipo este verdad supuestamente sí a ver hago esto no porque no sé si uno me trae el segundo skill de me estás jodiendo que me hizo triple stun pero si yo fuese si fuese mi yuno ni un solo estuneo a este hijo de bueno sabes que calma calma voy a meterle el chorizo a este tipo en forma de un terrible maca con zampo por el ojete por favor como tienen suerte estas jodidas defensas haciendo triple stun como si no importara el mañana verdad no está espérate está en el rango del torrent bueno si la vida de hecho puede ser que sí verdad sabes que me da igual la verdad ya ok ahí hice un crítico a ver esto puede ser suficiente a menos mal que derpeo o no sé si no tendrá listo ese skill o simplemente ya lo habrá usado pero según yo esta batalla ya acabó sí bueno ya está como te dije pasamos a la siguiente torre bueno a ver le pegaremos a este perrito japonés hay demonios le puse el ready y no te enseñe los equipos los cuales estoy usando ni mucho menos contra quien voy a pelear que imbécil bueno supongo que no importa hacemos esto ok se murió pensaba que no se iba a morir a ver a que mato acá el tipo de acá o no creo que este mono muera verdad si que mejor me asegura haciendo esto y no hay forma de que este chimpancé del demonio me sole oye sabes que es lo curioso saqué la matamosca y la mosca no ha vuelto a pasar por acá a llaves sabía que no moría el mono ese a ver esto de aquí supuestamente es catarinazo verdad o algo aquí me equivoqué creo que no a ver aunque sí pues creo que es totalmente catarineable a menos por supuesto que ya sabes que esta tipa haga tonterías a ver por favor han de hecho muy bien una acá dos allá puede ser eran dos aquí quizás máximo una ya no sé cómo se fue pero bueno camila aún así olvídalo a ver pasemos a la siguiente quizás la batalla más interesante curiosamente acá tienen estas tipas will pero siendo que su pasiva específicamente funciona con will pues en cierta forma da igual verdad es más aquí ni siquiera me interesa que el tipo este esté con esta cosa verdad o no o si me interesa la verdad no lo sé matamos a la cosa está y obviamente ya se murió ya se acabó esta pelea bueno ya está ya acabó por último en lugar de haber colocado a esta cucharona de agua hubiese llevado a sabana por ejemplo quizás ahí hubiese sido mucho mejor pueden haber ya esta batalla número 3 no sé si esto puede funcionar porque si esta tipa está armada como una defensa mejor o pero sabes que me quiero arriesgar ya a ver hacemos esto muérete por favor ok gracias ni siquiera vi cuando le pegué menos mal que este inútil no metió el según el skill haciendo tonterías ni mucho menos haciendo turnos extra y no hay forma de que el mono este me sole o si la verdad no lo creo tú crees si no bueno mejor me callo y si bien es cierto no lo puede estunear pero se nota más o menos que este mono está con ataque o sea quizás speed daño crítico ataque porque se cae fácilmente acá pero está haciendo muchos turnos oh 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 y más oh oh de hecho no conté con esta tontería al carajo con este juego bueno sabes que está bien en compensación al día de akira toriyama así que estimado akira toriyama esa batalla se la di a tu goku de fuego bueno ya está qué pasó aquí porque ni siquiera vi porque me enojé haciendo esta tontería asumo que basten metió únicamente el básico verdad no perdón el segundo skill pero bueno como siempre sabe romper defensa como loquito a ver haciendo que no me importa hacer esto hago esto todavía no sabes que todavía no a ver estripea no estripea ok pero no provoque aún estamos bien por ahora no aunque con perna este rompe defensa ok no me llama mucho la atención a ver acá puedo estunear a bastedo al camón puede ser bueno quería más en baste pero está bien sabes que está bien y sabes por qué está bien no ni siquiera yo sé por qué está bien esta vez si hice buenos ropa de defensas a veces este tipo no sabe romper defensa nada lastimosamente como este perna es de tipo hp no hay forma de que sea acá muy fuerte ya ves acá el imbécil este me metió ese skill y no me hizo ni cosquillas bueno algo es algo a que hago aquí sabes que limpio en la calle pasada me curo así que ya no tengo ropa defensas a lo mato pero tiene un solo está nada más ok estuneo no hay estuneo estuneo hay estuneo bueno ropa defensa te lo agradezco hacemos esto te puedes morir con esta tontería demonios no sí pues porque esa cosa acabo de recordar que pega más si es que mi enemigo tiene más vida bueno ya sabes que voy a decir acá ahora que lo pienso debería atacar quizás con más lentitud puesto que claro recién me hace mis turnos extra como dije hace rato ese dominico quizás me mataba oa cooper oa imesity pero al mono quizás no y pues sí lastimosamente ahí cometí ese error de equivocarme de objetivo pero una vez más esa batalla se la regalé a goku bueno yo me voy pero por supuesto salúdame a esta mosca que en un momento va a decir mis alas no tengo y si no pues vayanse al carajo yo me voy